La Asociación de Empresarios de Latina y Carabanchela, SELAC y Banco Sabadell han firmado hoy un acuerdo de colaboración. Este convenio pone a disposición de los asociados de SELAC mejoras en la financiación de sus negocios. Hemos firmado otro acuerdo de colaboración, en este caso con el Banco Sabadell, al cual agradecemos mucho la colaboración. Esperemos que sea muy fructífero para nuestros asociados y podamos comenzar nuevos proyectos y nuevos negocios gracias a la ayuda de una entidad tan importante como Banco Sabadell. Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiades y sociedades participadas, que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común, profesionalidad y calidad. Con este convenio lo que queremos es estar cerca de los comerciantes de la asociación y ofrecerles nuestro servicio sin comisiones, la proximidad de la oficina donde les van a atender personalmente, les va a intentar comprender sus necesidades concretas. En la firma del convenio estuvieron presentes el presidente de SELAC, Óscar Méndez, y el director de Zona Madrid Sur-Oeste, Benito Hernández. El acto tuvo lugar en la sede de SELAC en la calle General Romero Basart. SELAC, Óscar Méndez, y el director de Zona Madrid,